qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en el título en la miniatura hoy nos lanzamos a verificar el 8 y nos lanzamos a que le pinten su salpicadera y andamos aquí en el taller del primo para que le den su detallada me traje estas pinturas amigos porque más o menos son los colores que tenían a ver si por ahí le echamos otra cosa o a ver si detallamos compramos transparente amigos del barato porque para que le meto del carote si la pintura va y aquí ya me estacioné bien verlas aquí según se pone el mercado pero tienen que dejar la entrada de la vez que lo pintamos le grabo por si me pegas me pagas les decía que la vez pasada que pintamos el 8 así no le metimos transparente del carro le vendimos barateado barato y le dimos unos pasados de la verdad brillaba bien pero bueno sigue brillando pero ya en partes se le empezó a caer la pintura y empezamos con problemas amigos le mete el agua de donde emisión el trabajo del cabezal no sé si sea algún puntito del brincón del punto y si son el piso o sea prácticamente todas las soldaduras que hizo le mete el agua amigos hace ocho días venimos a vía del carbón nos agarró el agua en la noche por cierto sin limpiadores yo le di a full amigos así que venía pasando no no me inundé porque a lo mejor me dijeron que a lo mejor se me había metido por las puertas o algo así pero no no me inundé sino que al tipo que pasaba los chorros amigos desde las corrientes que bajaban de la calle pues salpica bien cabrón las las llantas no y no me había dado cuenta amigos hasta el otro día que lo moví para acomodarlo trató mojado amigos y olía así bien raro usaba obviamente agua sucia y pues sí se le metió amigos y el amigo fuimos a la juzgo igual lluvio amigos igual se cayó el cielo amigos veíamos despacio porque igual los limpiadores no no funcionaban y nuevamente se le metió el agua amigos no lo he checado ahorita yo creo que está aquí en lo que le están pintando las aplicaderas y le lo alzamos para ver si se le cayó el porque le puso como un silicón y así es como quedó amigos de la vez que se nos salió el ring no pueden ver ahí se le salió toda la pinche pasta a la verga porque nos levantó toda esta parte de aquí pero hoy se le va a cambiar ese look amigos porque se ve en lo negro amigos y quiero mandar fotos para unos sedentos y no quiero que salga ahí con la salpicadera negra así que pues vamos a esperar a que llegue el primo le metí un putazo acá en el reino amigos que se ve doloroso esto es lo que iba a pasar amigos con estas llantas mi cuate y él dice yo también ya traigo todo el ring raspado pero es de este lado amigos no sé por qué está más raspado este que el rato pero como pueden ver aquí empezamos a darles la lijada que pues a quitarle el color de lo negro para matárselo para que no va a caer el chido la esta le damos con la lija y le besón en algunos lugares pues si se fue el machín para que agarre la pintura pues listo amigos como pueden ver ya está empapelado ahí lo mando empapelando me dice que si hay que lijar todos estos detalles amigos vamos a checarlo con él para que yo creo que lo vuelvan a pintar amigos porque ya se hizo muy famoso pero ya se le está cayendo la pintura de ahí todo ese tonto de ahí y en el toldillo de acá arriba se me fue el pedo y le puse una luna y se agarró humedad y votó la verga yo creo que lo vamos a pintar otra vez así amigos no más que hay que ver el tiempo aquí con mi primo para ver si tiene chance en un día y pues todos los detallitos tapárselos por ejemplo ahora sí aquí ponen esa pastita acá ponen la pastita y así para así hacerlo bien que dicen que ya está muy como son así que vamos a a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gabriel. Gracias. 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 carrera. нуюca. Esa me quedo. . y vamos a arreglar amortiguadores Los amigos ya nos lanzamos para acá Para la casa, no sé si alcancen a escuchar Bueno, dejen que pase amigos Si se escucha bien escandaloso amigos Y creo que llevan un bebé ahí No, voy a lastimarle ahí los oídos al bebé Ahorita ya pasé Yo creo que ya le afecté los oídos ahí Pues vean amigos, así es como se escucha el bocho Cámara que no depende de la luz Al día siguiente Aquí en la casa, ahí el último clip que vieron Le grabé ahí como escuchaba la trompeta amigos La no sé si se escucha más fuerte que la que traía Y pues eso va a ser un rato amigos Así que pues nos voy a explicar un poquito de aquí Porque allí como que no me expliqué mucho Esta llanta amigos está recolida hacia atrás Como recién traía las plumas, las moradas Se recolgó un poquito la llanta para acá amigos Pero si la arreglamos que se recolgó un poquito más para acá Me está pegando el rin En la parte de ahí, a ver si se alcanza a ver Bueno, les explico en el azul ya que ya estamos aquí en la casa En esta parte está pegando el rin En esta amigos, donde se agarra lo que es el cascarón Con amigos, yo pensé que eran la pluma amigos Pero no, ya que le quitamos ayer que desolamos todo Está pegando en esa parte amigos Me cuaten el bochonero de por aquí de la casa Creo que le cortó ahí amigos Pero no sé hasta qué punto le podemos cortar amigos Bueno, ahí estaba recorrido el tornillo No sé hasta qué punto le podemos cortar Volarle pues Es que no se alcanza a ver esto mamá Se le puede volver lo que es Toda la parte de aquí Todas esas esquinitas La diferencia amigos de que no baja el rin Porque está pegando más de este lado Del lado del, que es el lado del chofer Sentimos que cuando el rin quiere bajar amigos Se atora por aquí amigos el rin Puede que se atore No deja que entre más la llanta Hay que estar recadada la ceja Porque de este lado sí amigos Sí, este Se va hasta Hasta adentro más Y si no es la pluma amigos Lo que queda El pequeño mínimo No baja parejo Y se nos puede tumbar más Para este lado O tumbarse más para el otro lado Esos son los amortiguadores que lo voy a quitar Y estos se ven sucios Pero no sé Porque el mío me recargo así Y baja un pautista Y este no se baja Amigos Sé que los voy a checar Porque estos pasan así Los baches bien culeros Que no hay En la que venían todas las imperfecciones De los hoyos Y esos se escuchaban Muy feo O sea ya necesita Cambio de amortiguadores Voy a checar la fecha por aquí No sé si hice video Cuando recién lo tenía Todavía no vivíamos aquí Vivíamos en los apartamentos Este Le cambié los amortiguadores Porque ya tiene mucho Quedó la nueva Mención de otros amigos Por ahí se ve de quién es Acá andan las otras Estos amigos Las voy a tener en venta Obviamente le voy a dar una limpiadita Obviamente pues están sucias Y todo el pedo Pero lo voy a tener en venta Por si las quieren Ahí están Baratas Como en el gato Lo que pasa Los topes Un poquito de lado amigos Lo bajó un poquito No pega mucho Como los 15 amigos Pero Si se Los topes que pasaba Normal pues Se pega La esquinita Donde lo subes con el gato Así que Y pues si amigos Hasta aquí vamos a dejar ya Este video Saben que me ponen Dejan su like Dejan los comentarios Que tal de parecido Sigue en mis redes sociales Como en Instagram Facebook y Twitter Ahí en esta Nos vemos muy activos amigos Y pues vimos El cambio de suspensión Ajustable Del gorio amigos Y Lo de la pintada De la cadera De la parte de atrás Que tuvimos ahí La incidente Vieron como la pintaron Y todo el pedo Así que pues Nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video